Corazón de Mezquite del año 2021 de Ana Laura Calderón, un filme en lengua lloreme y en español ambientada en la Bocana, el Alto Guayparín, también en Bacobambo y Sebampo, municipio de Etchojoa, en Sonora, y que narra la historia de Lucía, una niña lloreme de norte de México, que sueña con sanar el corazón triste de su padre tocando el arpa, la cual tradicionalmente solo es tocada por los hombres de su comunidad. ¿Qué te parece la película? Bueno, a diferencia de la película que comentamos aquí al principio, que se llamaba Somos Pequeñas, que aunque también aborda el tema de la música, aquí es más bien la cuestión de la música tradicional y de lo que implica la ejecución de un instrumento. Tenemos el personaje de Lucía, una niña cuya madre ha muerto y vive con su padre, con sus dos abuelos, y que muestra un extraordinario interés por la ejecución del arpa. Sin embargo, en la comunidad, el arpa solo es ejecutada por hombres, de ahí que ella va a emprender toda una serie de acciones, de intentos, por aprender este maravilloso instrumento, y que de alguna manera intenta suplir las ausencias que en ciertos momentos va a tener su padre, que es el arpero de esa comunidad, porque a raíz de la muerte de su madre, el padre se volvió un arpero triste, es decir, su música refleja todavía ese luto, esa tristeza derivada de la muerte de su esposa, y en algunos momentos habrá que tomar una decisión respecto a la posibilidad de que ella ejecute este instrumento en las fiestas tradicionales de su comunidad. Así es, esta película nos plantea cómo la mujer en estas comunidades ya tiene un rol, un papel ya definido, y del cual esperan pues ella no se salga, y bueno, esto lo ejemplifican, por ejemplo, en un festival de Semana Santa que va a haber en la escuela, y ella le asigna, tú vas a hacer el papel de las tres marías, es que yo no quiero participar, yo quiero tocar el arpa, entonces no, porque eso es para hombres, y algo también muy interesante es cómo está casi una leyenda en torno a una mujer que en el pasado ella tocaba el arpa, y que va a jugar también un papel muy importante en Lucía, en esta línea, para poder aspirar ella también a romper con esta tradición, y por qué no también ella poder tocar el instrumento, es algo que ella anhela en todo momento, se imagina ella tocando el arpa, es una niña también hay que decir muy sensible ante los sonidos del viento, de los árboles, entonces bueno, se ve en ella esta facultad que tiene para la música, y pues también el papel ahí del abuelo, que es el único, se puede decir, el único que la apoya desde un principio, en este deseo que tiene de aprender a tocar el arpa, y que va a tener un ayudante, ella, que es Pablo, este amigo, que siempre va a estar apoyándola en la búsqueda de su objetivo, que es tocar el arpa. Sí, y por otro lado, pues esta insistencia, por ejemplo, de la abuela, de que aprenda a hacer las tortillas, toda esta cuestión del matrimonio, y dice ella, bueno, yo no me pienso casar, todo lo que ella manifiesta es en esta idea de romper lo ya establecido, entonces eso me parece también interesante. Y bueno, a partir de este elemento que está inmanente en la película, que es este personaje de Candelaria, como esta mujer que en algún momento tuvo que tocar el arpa por la ausencia de un hombre, ella, esa información, esa situación de este personaje muy interesante de Candelaria, va a ser un poco la guía de la protagonista, de Lucía, en búsqueda de su objetivo. Y aquí un elemento simbólico muy interesante va a ser el de la iguana, la iguana como un símbolo que en esta región va a considerarse como un signo de buena suerte. Entonces, siempre vamos a encontrar en las escenas algunos indicios respecto a la presencia de esta iguana. Sí, y bueno, ya comentamos en varias ocasiones este del por qué los hombres son los que únicamente pueden tocar el arpa, y la abuela le da una explicación porque ella insiste, y le dice que los hombres son los que conservan la tradición, y que también es un oficio pesado, ¿no?, en general, y eso no es para mujeres. Y pues efectivamente vemos, por ejemplo, al padre como va de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, tocando, y en efecto, pues es algo que implica un trabajo en cierta manera pesado. Y también me gustaría destacar aquí en la película, pues que podemos ver muchas manifestaciones culturales que se dan en esa comunidad, como la danza del venado, de qué manera celebran la Semana Santa, las mujeres adornando la capilla, en fin, es una película muy valiosa porque nos muestra toda esta riqueza cultural y de creencias de México. Sí, y es una película que parte un poco de, en el inicio, de una cuestión más bien de tipo testimonial, en el caso de Lucía, que quiere lograr este objetivo, a también una cuestión de tipo milagrosa más adelante, que va a producir ahí un cambio, un giro muy interesante también al final de la película. Bueno, pues a grandes rasgos, una película que representa mucho de este gran debate entre la tradición y la modernidad, y cómo es que la protagonista lo intenta trastocar a partir de la búsqueda de su ideal, de su objetivo, que es tocar este instrumento musical. Así es, pues grandes filmes que nos está presentando esta tercera muestra de cine en lenguas indígenas, y pues ya veremos en abril qué películas van a programar, y las estaremos aquí comentando en este espacio.